A ver con qué viene, entiendo que no con muchas buenas. No, es verdad, ni la tecnología nos da una mano para encontrar una buena, está difícil. Pero bueno, sí es interesante tener a mano sobre todo herramientas para cuidarnos. Sabemos que son tiempos difíciles, hemos hablado largo y tendido en las últimas semanas, por ejemplo, de la ciberseguridad, que hoy es prácticamente tenemos que estar constantemente actualizándonos, no saber cuál es el nuevo modus operandi para robarnos o para desconectarnos de algunas de nuestras redes sociales. Bueno, ahora también tenemos que empezar a introducirnos en, sobre todo, los cuidados para que no usen el material que se cuelga también en nuestras redes. Ya vamos a hablar, recién lo adelantaba, la verdad que es para agarrarse también en torno a los televisores, a los celulares, para empezar a apropiarnos del término de obsolescencia programada o esto de poner una fecha de vencimiento a un teléfono o a un televisor que sigue andando bien, pero que... Vos lo cuidá, lo tenés impecable y sin embargo... Y bueno, y con un guiño ahí importante de las aplicaciones, de los gigantes de la tecnología, que sabemos que en cuanto a redes sociales son, nos sobran algunos dedos de una sola mano, un guiño para los fabricantes, dicen, bueno, en este teléfono, en este televisor, a partir de ahora también, voy a dejar, mi aplicación deja de funcionar y atención que esto se puede trasladar próximamente porque lo están alertando sobre todo de Europa, que parece que la Unión Europea es la única que está pegando el grito en el cielo en esto, de que podría empezar a dejar de funcionar también en notebooks y en tablets, que por ahora no estaba pasando, era solo con celulares y da... Lo que logró la Unión Europea ahora es los cables que sean universales para los celulares, o sea, dejen de hacer diferente, todos el mismo cable, todos el mismo pin. Sí, y ahora en Europa, recordamos, hay un cargador, un pin de carga que es universal, o sea, es el mismo al punto tal de que Apple tuvo que agarrar... Recordamos que el cargador de Apple y algunas de las partes no se fabrican en los Estados Unidos, por ejemplo, el cargador y el cristal de pantalla de los iPhones se fabrican en Indonesia, tuvieron que cambiar la matriz, hacer para atrás y en Europa empezar a comercializar el USB-C, que es justamente el que tenemos nosotros en Argentina, por ejemplo. En el resto del universo de celulares en Argentina está el pin de carga que pidió la Unión Europea, o sea, tranquilamente se podría aplicar acá. En Sudamérica, vale decirlo, el único país que no sacó una ley, sino que empezó a analizar el tema es Brasil. Brasil tomó lo de la Unión Europea y en principio para el 2025 lo exigiría, tampoco no hay nada aprobado. Ya nos vamos a meter de tema de lleno en esto, pero antes... Sí, pero antes, hablando de inteligencia artificial, que sin duda en cuestiones de tecnología es la tendencia de este 2024, desde el verano que venimos hablando muchísimo de inteligencia artificial. Y esta semana, y no es para menos hablarlo, porque sorprendió a todos hablando de gigantes de tecnología, que los titulares, los dueños de Facebook, estamos acostumbrados a decir Facebook, no Meta, pero bueno, es Meta, el conglomerado de redes que tiene, que son por lo menos la mitad de las redes sociales más fuertes, las maneja un solo grupo, Facebook, WhatsApp, el Messenger de Facebook, que funciona en una red social aparte, e Instagram sorpresivamente anunció de que va a empezar a utilizar nuestras fotos y nuestros videos, inclusive hasta el contenido que se publica, para entrenar a su inteligencia artificial. Algo que obviamente sorprendió a todos, la mayoría son críticas, porque hay que tener en cuenta que hasta ahora ninguna aplicación, por lo menos no que lo haya dicho con una política de privacidad directa, ahí estamos viendo, esto es lo que ha publicado Facebook, de lo que se llama MetaEye, que es la inteligencia artificial de Facebook, de Meta, con la que planea competir. Es la, digamos, la plataforma es muy parecida a ChatGPT, que es lo que hemos mostrado, también la de Google, ninguno en la estética ha pegado un volantazo tan grande, ni ha sido tan creativo. Pero en este caso, como suele ocurrir, vos vas a tener que autorizar, te van a poner algún cartel que diga que vos autorizás, porque tengo entendido que no, que va a ser bastante más complejo evitar que utilicen tus imágenes. Sí, no, y en realidad ya está habilitado para todos, en esto la advertencia es que desde hoy, 6 de junio, empieza la posibilidad de que Instagram y Facebook usen nuestras imágenes, imágenes, video y contenido publicado. Lo que sí se puede hacer es oponerse a esto, hay un formulario, no te van a pedir autorización por usarlo, sino que lo que podés hacer es oponerte, hay lo que estamos viendo inclusive, esto también lo hemos mostrado. Pero ha dado vuelta la situación, si ellos van a hacer algo que hasta ahora no se hacía, la lógica es que con un solo, que ellos te pregunten, ¿puedo usar tu cara? ¿puedo usar tu foto? ¿puedo usar tu foto de familia? La pregunta, no tener que yo oponerme, tener que ir por el hecho del recurso de oponerse, porque aparte me dijeron que hay que entrar, es complejo, no es tan sencillo. La verdad, yo voy a mostrar un video después de lo que estamos viendo, que esto es, lo que vemos son imágenes de personas reales, la chica anterior que estaba es una tenista muy conocida, es Naomi Osaka, que se autorizó que con su imagen, la inteligencia artificial moldeara un chatbot, que es un chatbot, es justamente una plataforma de inteligencia artificial que puede hablar con uno, ¿te acuerdas cuando dijimos que Instagram iba a poner la posibilidad de hablar con inteligencia artificial, con famosos? Bueno, lo habilitaron, Pari Hilton también lo habilitó, es una de las más conocidas que lo hicieron, y va a hacer esto, entonces vos vas a poder hablar, por ejemplo, ahí está Snoop Dogg, el rapero. Y vas a escuchar la voz de él. Vas a escuchar la voz, y va a hablar como si fuera él, pero en realidad va a decirte lo que te responde la inteligencia artificial. Es hecho con patrones de video. ¿Viste cuando hablan, o hemos mencionado mucho, los falsos profundos o el deepfake? Bueno, es más o menos esto, nomás que esto es autorizado. ¿Sabés lo que pasa? Que esto, magnificándolo y haciéndolo al ciudadano común, a personas muy famosas, también lo que puede ocurrir, y lo mostraban con el doctor Comillot, en una muestra que hicieron que quedó muy claro en un programa, lo que se puede hacer, porque si vos lográs ponerle la cara a alguien, y la voz de alguien, te terminás convenciendo que es esa persona, o te llama por teléfono, hola, y lo conoces, soy el doctor Comillot, y te dice algo que es inexacto, es un problema. Es un problema. Bueno, han hecho pruebas acá en Argentina, con la voz, y tomando el patrón del rostro, por ejemplo, de Messi, lo han hecho en alguna oportunidad. Sí, la pasada, bueno, con Mirta Legrán lo han hecho. Pero guarda con la utilización de los ciberdelincuentes, con este tipo de cosas. Y acá se abre una ventana bastante particular. Esto que estamos viendo con famosos, si nosotros no autorizamos el hecho de que accedan, en primer punto, no está explicitado en la política de privacidad de Instagram, o sea que no tendrían por qué usarlo sin autorización. Pero si queda abierto que usen tus fotos para entrenar a la inteligencia artificial, ya lo estaban haciendo con famosos. Si usan los nuestros, no está abierta la posibilidad de que a lo mejor toman una foto, un video mío, como patrón de rostro, y a lo mejor no lo muestren en Argentina, porque quizás yo lo puedo llegar a encontrar. Y pues si se lo muestran a una persona, por ejemplo, en Japón, o se lo muestran a una persona en España, y a mí me muestran la cara de una persona de un europeo y nunca lo autorizó a esa persona, esa es justamente la principal crítica de no saber qué va a pasar con nuestras imágenes y justamente con el patrón de nuestra privacidad, ni más ni menos. De hecho, vamos a mostrar ahora sí el video de cuáles son los pasos a seguir. De arranque, les adelanto, es muy difícil, muy engorroso, y en algunos casos, y me incluyo, no se encuentra. Vamos a ver, esta es la forma, los pasos a seguir, yendo a la configuración, las tres rayitas que aparecen arriba. Tenés que hacerlo vos, no te vas a salir entonces un cartelito que diga, che, decí que no. No, vas a información, ves ahí, ves las tres rayitas, información, ahí justamente llegás, ahí cuando llegás a información, vemos ahí, cuando va a la opción de política de privacidad, va a ingresar, y en política aparece un formulario, porque es eso, cuando ingresa, es un formulario, le pido al director que frene ahí, cuando llegás a ese formulario, te tiene que aparecer, el circulito azul está justamente porque menciona que van a empezar a incluir tus imágenes, o van a utilizar, mejor dicho, tus imágenes y videos para entrenar la plataforma de inteligencia artificial. Y ahí dice derecho de oponerse. Derecho de oponerse, exactamente. Ese es el formulario que tenés que, que de arranque, no es que te opones directamente, llenás un formulario, te piden la justificación en el formulario, y cuando lo envías tenés que esperar que te lo acepten, o sea, el camino es eterno, y aclaro otra cosa, lo intenté hacer en lo personal, a mí, por ejemplo, porque necesitas la última actualización de Instagram, como no, en mi dispositivo se ve que no estaba autorizado la última vez, este menú, esta información, no estaba, no estaba, ni siquiera aparece, y mira lo que es el formulario, eso tenés que llenar, tenés que llenarlo, enviarlo, para que te canses, y esperar que te respondan. Dieron vuelta a la tortilla, la realidad debería ser que ellos estén preguntando, y que vos, en realidad, de oponerte, digas si acepto, que te lo consulten y que vos digas si querés aceptar. Aparte, esto Héctor, es la primera vez que pasa con una red social tan grande, hasta ahora, desde lo micro, cuando querés ingresar, por ejemplo, a WhatsApp, que te dice, ¿puede WhatsApp ingresar a su cámara? Viste que cuando querés, necesitas, te pide autorización para todo. Que arranque, tiene autorizaciones raras, viste que vos querés ver los mapas para ver por dónde vas, y te pide para entrar al micrófono, así, ¿para qué? Pero bueno, pasa con un montón de aplicaciones. Ahora, esto es la primera vez que pasa, y de hecho, esto está corriendo, desde hoy ya corre, o sea, ya empiezan a tomar imágenes, no te van a avisar ni qué imagen tomaron, ni qué video, ni qué contenido, ya está corriendo, ya empezó a correr, empezaron a utilizarlas a las imágenes para entrenamiento, avisaron que el 6 de junio empezara a usarlo. Es raro lo legal a la forma que lo están haciendo. Yo creo que sí. Debería ser más sencillo y ellos pedirte, como pasa con todo lo otro, una autorización. Si puedo hacerlo, bueno, dale, no pongo nada. Por ahora la crítica es bastante generalizada, te diría que 9 y medio de cada 10 los está criticando, pero se mantienen ahí. Hay que ver, ha pasado otras veces que el propio Facebook e Instagram hizo para atrás en este tipo de decisiones. ¿Te acordás cuando si no aceptabas la política de privacidad de WhatsApp, iban a sacar WhatsApp y millones en todo el mundo se emigraron a Telegram? Hicieron conocido Telegram con eso. WhatsApp hizo conocido Telegram, bueno, hizo para atrás, después dijeron que no, que iban a dar un aviso, una prórroga. Nunca pasó eso por la pérdida de usuarios. Hay que ver si ahora no se ve lo mismo, pero bueno, eso es en Instagram. Es muy raro, ¿no? Muy raro porque... Es muy particular, sí, muy, muy particular. En un rato me voy a ir en la moto de uno de nuestros compañeros, de Roger, y le voy a decir, si no te opones, Roger, por escrito, yo la moto me la llevo. Claro, y ahí va. Es extraño, la verdad que es muy extraño. La comparación no es válida, pero bueno, pero bueno, pero va un poco de la mano con lo que estamos acostumbrados. La verdad que es llamativo, pero así viene. Y hablando de Instagram, sé que cambia un poquito el orden, voy rápidamente a lo que desde hoy también pasa en Instagram. De esto, no nos avisaron, sino que directamente lo incluyeron y ya hablamos de lo que va a pasar con los televisores. Rapidito, en lo que son los anuncios de Instagram. Uno dice, che, pero si dice ya contenido publicitado o publicidad. Bueno, le buscaron un rulito más como para que nosotros los usuarios también no podamos gambetear si se quiere las publicidades. ¿Cómo? Como pasa, tomaron, ellos mismos lo publicaron así, el modo YouTube, que es, viste que hay algunos anuncios que te dicen omitir anuncio. En vez de hacer para arriba con el dedo, no sé, clava la publicidad, tenés que ver si sí. Ahí está. Ese es el loito que te va a aparecer. Ad break, anuncio publicitario. Bancátelo por estos minutos o estos segundos. Sí, está ahí. Por ahora dicen que van a ser de 5 segundos. Dudo que sean solamente publicidad de 5 segundos, pero bueno, está ahí y te va a aparecer, ahí está en inglés porque es la prueba, pero bueno, ya está, está en modo prueba y ya empezó a girar. Ellos están a derecho de hacerlo. Son cambios, sí, en ese lugar, facturando. Y lo que decíamos y adelantábamos, la verdad que también es una verdadera pena que se apueste por tecnología cada vez más descartable en cuanto a los dispositivos y que termine primando siempre las aplicaciones y por ejemplo, en este caso, que no puedas tener un televisor con Netflix y que el televisor tenga más de 10 años. Es increíble, pero empieza a pasar. Tan solo 10 años, un televisor que tenga 10 años va a quedar obsoleto para una aplicación como Netflix, ¿de verdad me estás diciendo eso? Sí, ese es el cartel que va a empezar a aparecer. Lamentablemente, Netflix ya no estará disponible en este dispositivo a partir del 26 de febrero. Este fue en febrero que se publicó y había sido para televisores desde el 2013 hasta el 2013. ¿Qué decidieron? Y tiene fecha, ¿eh? ¿Viste donde dice 26 de febrero? Bueno, los que tengan televisores inteligentes o sea, que puedan ingresar a Netflix sin un Chromecast, por ejemplo, directamente desde el tele y tenga, sea 2014, o sea, que cumpla los 10 años de este año, va a aparecer el 26 de junio, ya está confirmado, 26 de junio aparece ese cartel y Netflix no funciona más. Chicos, es un tele, vale una fortuna. No es un sachet de leche que también es caro, pero es algo de consumo. Si yo no cuido al tele, ¿cómo puedo hacer que pasen 10 años y que de repente una aplicación no la pueda bancar? He hablado, lo hemos hablado esta mañana en radio con algunos especialistas en tecnología y nos decían, en realidad se podría haber ido por otro camino de cambiar el software en todo caso. Tal cual. De que tu televisor reciba un software nuevo. Claro, y una actualización, son, a ver, de arranque son los televisores que tienen conectividad. Para hacer Smart TV, televisores inteligentes tienen que tener acceso a internet. Se le podría buscar la vuelta para que la aplicación se actualizara a corte de los televisores. Porque lo que dicen de las aplicaciones en el caso de Netflix, lo que uno interpreta es la calidad va a ser mucho mayor y tu tele no se lo banca. Claro, tal cual. Netflix que desde este año empieza a apostar fuerte en las transmisiones en vivo, entre ellos el fútbol americano de los Estados Unidos, y dijeron, bueno, cómo va a aumentar la calidad y queremos que la, esto es literal del comunicado en Netflix, es casi gracioso, pero bueno, queremos que la experiencia del usuario sea óptima, va a dejar de funcionar en televisores. Dicen que a la hora de comprar un tele, me dirás vos, pero hablando con un ingeniero me decía, mira, a la hora de comprar un tele, además de que te guste el tele y demás, pregúntale si ese televisor tiene la capacidad inteligente justamente de que las aplicaciones pongan, generen, como pasa con el celular, la última tecnología en como se denomina actualizar la aplicación. Exactamente. Que te actualicen, porque hay teléfonos, hay televisores que no actualizan de manera automática y ahí es cuando se pierde. Y de hecho, no se actualiza cuando ya, en algunos casos, algunos televisores, pasa, hay dos marcas en particular, Samsung y Sony, que ya hay algunos televisores que dejaron de hacer actualización de sus sistemas operativos. Así que, Netflix va como aplicación por ese camino. En mi dormitorio tengo un teléfono, es un teléfono, un tele que tiene 10 años tranquilamente. Así que ahí Netflix va. Si tenés un Chromecast, si vos lo podés tirar desde el celular, sí. El tema es, hay que tener en cuenta que hay muchos Smart TVs, por ejemplo, del 2010. Y de hecho, cuento la experiencia porque yo tengo, es un televisor inteligente en el que Netflix no va a funcionar. Uno dice, pero el tele sigue funcionando para el cable. Claramente, y pasa lo mismo con los celulares cuando WhatsApp, pero sabemos la predominancia hoy de estas aplicaciones de streaming. Ahora, ¿por qué no pasa lo mismo que cuando se nos va el tiempo pero estás mirando en un teléfono que no tiene 4K y te aparece una película en 4K? Bueno, no la ves en 4K, vas a bajar. Te aparece calidad de imagen. De calidad, pero de ahí, directamente que Netflix te diga, si tenés un televisor que tiene más de 10 años, por acá no va con nosotros. Y de último, que Netflix te dé la opción, que te diga, mirá, en esta pestaña hay contenido que se reproduce en 8K, vos no lo podés ver. Bueno, listo, pero todas las otras películas es lo que te dice, fíjate, Netflix te pone ese cartel en la anterior directora en donde dice, si no, directamente, mirá, ahí está, dice, podés consultar con ellos la lista de dispositivos que son compatibles. ¿No te dicen que te lo van a solucionar? no, no. Te decimos cuáles son los teles que sí. Claro, sí, y te tiran, ¿y cuál es el tema? ¿Por qué ellos lo tienen claro y identificado? Porque van, no van al modelo o a la marca en partido, sino que te mandan el número de serie. Entonces ya está, desde el 26 de junio, lamentablemente hay que decirlo que tengo un Smart TV por debajo del 2014 que se despide por lo menos de Netflix. Varios están diciendo que por el mismo camino iría Disney, por ejemplo, que es otro de los, que hoy es el gran monstruo de los streaming. Veremos, ojalá que no, pero todos los caminos parecen indicar que vamos directo a la tecnología descartable con lo que se denomina por la escena programada. Tecnología descartable. Descartable, porque le ponen fecha de vencimiento. Y al final, pareciera que esto, además hay un tema, con lo que cuesta la tecnología en Argentina, que está bueno para hablar otro día de comparar con otros países lo que nos cuesta a nosotros un teléfono y cuánto sale. No, se van a decir Estados Unidos, países limítrofes, con lo que cuesta. O sea, al final, la verdad, uno piensa, hay teléfonos que llegan impecable y tienen ocho años y WhatsApp te dice, no, no lo vas a poder usar más por el software. Y vos lo tenés impecable, le pusiste cristal, le pusiste gel, una funda bárbara y al final WhatsApp deja de funcionar. ¿Alguna vez se va a tener que legislar al respecto? Es complicado. gran negocio para ellos. Absolutamente, para el gente de tecnología. El resto no. No eran tan buenas, pero bueno, la próxima promesa. Para avisarle a la gente. Sí, sí, sí.